¡Buenos días, Bella! Es hora de levantarse, hay que ir al cole, cariño. ¡Buenos días, mami! ¡Qué bien! Me encanta ir al cole, pero tengo mucho sueño. Déjame cinco minutitos más, por fin. Vale, venga, te dejo cinco minutitos más mientras te preparo el desayuno. ¡Vale, mami! ¡Bella, a desayunar! Vale, ya voy. Bella, cariño, venga, come, que ya te he puesto el desayuno. No, te he hecho un zumo de naranja, tienes frutita y te he preparado los cereales con leche. ¡Oh, pero yo no quiero cereales, mami! ¿Cómo que no quieres cereales? ¡Bella, si te los compré ayer, que me dijiste que te comprara estos! Ya, pero no me apetecen. ¡Ay, bueno, pues a ver qué quieres! ¿Quieres galletas? ¡Sí, mami, leche y galletas! Vale, pues te quito los cereales. Y aquí tienes el vaso de leche. Y aquí tengo las galletas. ¡Ay, mami, pero yo no quiero de estas galletas, yo quiero de las de nata! ¡Ay, bella, cielo, pero es que de las de nata no nos quedan, las hemos terminado todas! ¡Pues no quiero estas galletas! ¡Ay, bella, venga, que hay que desayunar! ¿Qué quieres entonces? ¿Quieres magdalenas? ¿Qué las he hecho esta mañana? ¡Sí, mami, magdalena! A ver, ¿qué aún las tengo en el horno? Pues aquí están. ¡Huenen súper bien! ¡Las magdalenas, bella! ¡Venga, ahora sí que sí, a desayunar! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, bella? Es que estoy pensando que prefiero los cereales, mami. ¡Ay, bella! ¡Venga, come los cereales y nos vamos! ¡Vale, mami! ¡Venga, bella, cariño, vístete, que vamos a llegar tarde! Aquí tienes tu vestido. ¡Oh, mami, yo quiero llevar este vestido, porfi! Es que me gusta mucho más. ¡Ya, cielo, pero ese es el que tenemos preparado para la fiesta del sábado! ¡Venga, tienes que llevar el azul! ¡No, mami, porfi! Es que quiere ir guapa al cole. Pero con el azul vas muy guapa, cariño, que vas preciosa. ¡Oh, mami! ¡Venga, bella, ponte el vestido azul! ¡Vale! ¡Mami, ya estoy lista! ¡Oh, qué guapa, cariño! ¿Ves? ¡Así estás preciosa! ¡Venga, pues coge la mochila que nos vamos, que es muy tarde! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, bella? Es que me he olvidado de preparar la mochila, mami. ¡Ay, cariño! ¡Venga, pues vamos a prepararla rápido! ¡Vale! ¡Venga, pues hoy te ayudo yo! ¡Y así acabamos antes! Aquí tengo la mochila. Te guardo el cuaderno de matemáticas. También el de clase de lengua. Un cuaderno para los ejercicios. Y hoy, como tienes clase de dibujo y plástica, tienes que llevar todo este material. Las acuarelas de colores, el pincel, pinturas de colores, las reglas y las tijeras. Y además, este material escolar para hacer las tareas. Un bolígrafo, un lapicero con goma, una fila lápiz y dos fosforitos para subrayar. Y por último, cariño, aquí te he metido la bolsita con el almuerzo. Un sándwich y una fruta. Pues ya tenemos lista la mochila. Ya nos podemos ir al cole. ¡Gracias, mami! ¡Venga, vamos a la escuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!